Al hacer entrega del viaducto elevado sobre la autopista México-Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que sin importar la extracción partidista, el gobierno federal trabaja para servir a la gente. Aquí no importa cuál sea el signo político que tengan los gobiernos que trabajamos para servir a la sociedad que nos ha depositado su confianza. Hubiera mezquindad auténtica si regateáramos esfuerzos para que obras como la que hoy inauguramos o cualquier otra pueda realizarse, no importando cuál sea el gobierno, ni importando el origen partidario que tengan. Al celebrar el Día del Caminero en Puebla, el primer mandatario señaló que trabajar juntos, gobierno federal y local, en una mejor nación, es reconocer que ni todo está en la tarea que realiza el gobierno de la República, ni todo está en los esfuerzos que localmente hacen otros gobiernos. Y quien diga lo contrario, que lo pruebe, porque lo único que tenemos hoy por prueba y por acreditación es que el gobierno de la República se ha adherido a los esfuerzos de cualquier gobierno, no importando, repito, qué origen partidario tengan, pero cuando tienen un proyecto o un plan constructivo y propositivo y positivo y viable para realmente impulsar el desarrollo de sus entidades o de sus municipios, siempre tendrán por aliado al gobierno de la República. El presidente Peña Nieto explicó que el viaducto elevado sobre la autopista México-Veracruz tuvo una inversión de 10.500 millones de pesos y se concesionaron 15 kilómetros al gobierno de Puebla. El gobierno federal aportará recursos para disminuir el peaje y otra parte más la aportará el sector privado. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Con información. Gracias. Gracias por ver el video.